Es doble el honor de que el Valencia Club de Fútbol y su presidente me hayan dejado a la familia valencianista las instalaciones para seguir con mi proyecto como es el banco de alimentos que es atender a la gente necesitada. En un año hemos repartido más de 600.000 kilos, hemos atendido a más de 42.000 personas, estamos dando una cobertura de unas 10.000 personas mensualmente, quiere decir que hemos hecho un trabajo espectacular. Después de empezar el Valencia hace ahora un año con todo el tema este solidario, otros estadios de Europa también se están utilizando para temas solidarios, pero eso sí que tenemos que ser conscientes, que la idea y el proyecto nació de Valencia. Me llamaron la actual contrarrectora y el presidente, en qué podían colaborar y yo les expliqué que tenemos un local en Valencia que ahí hemos cerrado y que estábamos dando comida a la gente en el botánico. Me dijo no, no, venganse para acá, les expliqué un poco cuál era mi idea, me dijeron sin problemas, como quieran, lo que les ha dado falta, sin ningún tipo de problema. Y desde aquel momento todo han sido apoyos en todo tipo y tengo que decir que la sociedad valenciana sí que ha aceptado y mucho este detalle porque Mestalla se ha convertido en la casa, en una puerta abierta para miles de familias valencianas y estamos contentísimos. Para nosotros es una satisfacción, arrancamos juntos, arrancamos del Valencia Club de Fútbol, Banco de Alimentos y voluntarios de CaixaBank y continuar es mágico. Nosotros dentro de nuestras actividades, de las más mimadas, es la entrega de alimentos en Mestalla, en estos momentos tan duros como el arranque de la pandemia cuando empezamos aquí y que las colas cada día son más largas, con gente que antes no estaba, con caras cada día nuevas, pues estamos encantados de poder ayudar, deseando que algún día celebremos que se acaben estas colas. Hablamos de sentimiento, ¿no? Cuando hablamos de cualquier tema social, esto es piel, esto es corazón y cuando estás en la casa de cualquier valenciano como es Mestalla, pues aún es mucho más piel y mucho más corazón. La verdad es que me parece correcto y sobre todo me parece esperanzador, ¿no? Yo creo que tanto para el Banco de Alimentos, por la utilización de las instalaciones, que creo que son las más adecuadas, lógicamente, la aportación del Valencia Club de Fútbol es más que necesaria para este tipo de actos. por la entidad, por lo que representa y porque, lógicamente, estar al lado de la sociedad valenciana en situaciones de estas características, pues lógicamente es de agradecer, ¿no? El que se renueve otra vez este contrato por un año fenomenal para todos, para ambas partes, creo.